Efectivamente, la institución hospitalaria envió a la Secretaría de Salud Departamental. Ellos revisan ahí el proceso de cómo enviaron las muestras de tejidos, tejidos que se hicieron de pulmón y de bronquios. Se revisa cómo llegaron a la Secretaría de Salud Departamental y ellos envían al Instituto Nacional de Salud. Es la única entidad oficial en el país para dar información con respecto a los resultados de enfermedades transmisibles. Para este caso, el posible, como lo he dicho, de esta infección respiratoria aguda que probablemente no deja en el descarte de ser una posibilidad H1N1 se hicieron las respectivas situaciones de manejo, de satinización de los lugares para que efectivamente no quedara alguna situación de virus dentro de la institución. Entonces hay que esperar que el Instituto Nacional de Salud, que debe tener mucha demanda en el país. Entonces hay que esperar que el Instituto Nacional de Salud, que debe tener mucha demanda en el país.